bienvenidos al coffee break ay 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 señora a nosotros nos encanta tanto comentar pero sobre todo en las redes sociales les gusta mucho a la gente comentar y como que sin menos filtro y más o menos por ahí es que va el coffee break por una anécdota en especial me cuéntanos qué es lo que vamos a debatir y ustedes entonces nos llaman al 809-338-1033 para darnos su opinión bueno tal vez la inspiración de este coffee break es de una historia de kylie jenner no sé si algunos están enterados kylie es criticada por pedir dinero por la plataforma gofundme para sus seguidores apoyar a su ex maquillista básicamente el ex maquillista de kylie necesita una operación y kylie donó 5 mil dólares y le dijo a sus seguidores ay ayuden ahí por favor y obviamente porque ella es multi billonaria la gente empezó a criticar pero porque no se lo paga tú si a ti lo que te cuesta eso es una paleta o un zapato entonces el coffee break la pregunta en sí sería el hecho de tu ser millonario o multimillonario ya automáticamente significa que tú tienes que ayudar a los demás o sea por obligación o donar dinero o regalar dinero o sea dónde está el límite y por qué se ve mal cuando una persona con tanto dinero no necesariamente le paga por ejemplo una operación en este caso a una persona problemático 809-338-1033 y mientras tanto vamos a compartir nuestras opiniones aquí en cabina desde mi perspectiva el dinero yo les resto tan poca importancia que en mi caso si yo fuera millonaria yo pudiera tuviera la oportunidad de ayudar a alguien a quien yo conozco pero sobre todo alguien especial para mí óyeme yo no lo pienso dos veces y yo no voy a estar saliendo a pedir limosna si yo lo tengo yo voy a ayudarlo y lo voy a dar pero pero no porque yo sea millonario no sino porque yo disponga del dinero y punto que quizás algunas personas que tengan ese mismo sentir pues entonces la critiquen a ella como diciendo van acá pero o sea tú puedes ella es tu amigo ahora fue también que se se mal informó y como siempre la gente que eso sí me quilla que la gente empieza a opinar sin saber ellos realmente no es que son súper amigos o sea él atendió en algún momento pero ya o sea ella tiene tiempo que su maquillista es otra persona y que si no ella tuvo que literalmente escribir el real párrafo en su instagram explicándole al mundo porque empezó a recibir comentarios horribles y ella dijo señores él era mi maquillista ya yo tengo años que no sé de él y del corazón me salió yo decir bueno con mi influencia yo quizás puedo ayudar aporten el go fund me lo publico y más personas pueden ayudar que tú sabes cuando ella lo explica suena bien pero yo creo que ni hay necesidad de explicar lo que lo que pasa es que la gente de una vez asume comenta y de repente una una bola de nieve o sea que la gente quiere opinar de todo y criticar sin saber yo no entiendo por qué las redes sociales se prestan tanto para eso si se la encuentran de frente seguramente lo que van a querer es tomarse una foto con ella no le van a decir todo lo que piensan pero cuando es a través de las redes ahí vomitan todo lo que se les ocurre arremetiendo en contra de la persona y mira que tampoco es que ya sea una santa de mi devoción pero quién soy yo para estar criticando su vida para empezar que me interesa a mí su vida como que tú decidas ponerla pues perfecto bien por ti que te vaya súper pero de ahí para allá yo tener esa potestad de entonces venir a a expresar todo lo que yo quiero contra esa persona sin ni siquiera saber sin que sea nada mío con la típica excusa de bueno con mi figura pública ella tiene que aguantarse todo eso bueno óyeme está bien es verdad se lo tiene que aguantar pero eso significa que nosotros tengamos el derecho de arremeter como que de verdad me quilla eso llamadita a ver aló no se escucha hello oh oh problemas técnicos como problemas técnicos no se cayó la llamada o sigue al aire no se escucha no se escucha bien se escucha un poco extraño porque está como 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 encajonado así que con quien me voy a me voy a ay no se escucha no no se escucha separe un poco del del auriculo me voy a no no vamos a cerrar esa llamada próxima llamada 809 338 103 3 no se estaba entendiendo la llamada anterior sorry pero también cualquier cosa pueden mandarnos una nota de voz a ese mismo número por whatsapp o escribirnos un mensajito y lo vamos a ver otra llamada buen día chicas como están les hablo el frutti fantástico ahora si el frutti el frutti in the house señores by the way estamos hablando de que si tú eres multimillonario ya por default o obligación tienes que ayudar a los demás frutti que tú opinas de esto es un poquito complicado porque es que la gente se ajoca en un vaso de agua y yo te apuesto que lo mismo que la están criticando son los mismos seguidores de ella porque a mí no me interesa yo ni sabía les pero es como ustedes dicen es que si usted la va a ayudar ayúdala ya si no no la critique y siga parante con su vida meta mano usted por ahí no tiene que estar criticando gente exacto ay si si señor yo no entiendo eso es casi como una profesión ahora mismo con las redes sociales criticador de vidas ajenas en redes sociales o sea la gente se da esa libertad que yo no entiendo es que es una plataforma para tu opinión libre y la gente como que se la dan siempre dicen así ah no mira yo pienso que entonces no se lo están pidiendo entonces siga con su vida y deje de estar el famoso cancel culture que me tiene cansada ya que la gente quiere literalmente cancelar las personas buscando gracias frutti por ojo gracias frutti por ojo boquinarí razones para que una persona pueda ser tumbada de la plataforma tú entiendes buscando cosas de hace 10 años oye me tratando de investigadores profesionales para cancelar a una persona o sea que es esto además una persona con mucho dinero de verdad el dinero no es el que hace la diferencia la persona es quien determina y su vida que por cierto usted no la conoce del todo es lo que determina las acciones que vaya a tomar con ese dinero o no o sea el dinero no es lo que hace a la gente ustedes entienden que tener dinero significa que tiene que hacer esto esto aquello tiene que ayudar por obligación tiene que dar limón a tiene que sé yo cuánto no no puede sufrir no sabe porque su vida está resuelta no señores el dinero no hace a la gente ustedes están muy equivocados la sociedad en su mayoría piensa que llenarse forrarse de dinero es lo que va a hacerle valer a usted no no usted vale por lo que usted es por la situación que tiene en su vida por cómo maneja sus relaciones sociales por el dinero no tiene nada que ver quítenlo del medio ahora que usted con un buen corazón que usted con una buena intención y precisamente desvalorizando un poco la 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 esa importancia y ese ese pedestal en el que han puesto el dinero tome su decisión de ayudar o no pues perfecto bien lo que sea que decida está bien al final son sus cuartos eso es el final son sus cuartos tenemos un whatsapp 8 0 9 3 3 8 100 3 3 a ver a ver qué dicen yo lo que entiendo que la pandemia como que puso mucha gente vaga y así mismo andan cada vez que yo entro a instagram me encuentro un vídeo de 5 minutos siempre desde que entro esto me pasó en el bravo cuando va no que no hay como posible que la gente está hablando mucho no no encuentra qué hacer critican lo malo critican lo bueno o sea cuando yo escuché la noticia pensaba que pensaba que el maquillista era era su amigo full de ella si ella es rica si ella es rica que lo es y y puede ayudar bueno pero eso tiene que salir de ella eso no eso no es que no porque yo soy rica yo la gente que está hablando me encantó esa opinión y me encantó tu vibra sigue llamando nos encantó no dijo su nombre verdad no 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 fue por whatsapp ok excelente claro que sí la gente está aburrida la pandemia ha creado monstruos en el internet eso es verdad la gente también que está cada rato que miren qué mal servicio me dieron en tal sitio que me y públicamente a mi hermano dime que uno gana con eso guau o sea que te escuchen o sea como que no el nombre es la forma el nombre ahora dennis 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 gracias por ese comentario tan preciso la verdad que es así y sí señores yo creo que totalmente yo diría que la pandemia fue un empuje a algo que como quiera iba a venir la gente cada vez se está volcando más a opinar en las redes sociales como sin límites y también a que las redes sociales realmente formen parte de su vida o mejor dicho que su vida forme parte de las redes sociales porque ella ya se está traspolando como a la inversa ahora la vida de la gente es una producción ahora la gente cuando va a pensar en algún evento importante antes de pensar en el su propio disfrute piensa en cómo se va a ver en las redes sociales no yo tengo que comprar tal cosa yo tengo que ponerme tal cosa yo no puedo repetir este vestido porque yo tengo que todo eso va a ir a las redes sociales o sea tú piensas a nivel de producción de lo que tú vas a mostrar y no a nivel de lo que tú quieres disfrutar que cuando viene a ver no necesita tanta paraphernalia pero lo estás haciendo porque ahora por las redes sociales o sea eso es uno de los detalles pero aparte de eso de lo que estamos hablando es de ese permiso que se han dado de estar opinando sin saber y me da pena por las personas famosas que lo único que quieren es bueno exponer su trabajo ayudar en algunas ocasiones como en este caso la única intención de ese posteo era poder ayudar porque la verdad es que ella tiene un alcance grandísimo y ella postear algo que por cierto una una publicación de ella vale millones ese fue un gran aporte para que otras personas entonces se motiven a ayudar en la causa entonces mi hermano por favor ubíquese de verdad me molesta muchísimo como la gente se desubica y se da permisos que no le corresponden ay sí señores vamos a cambiar ese hate por amor vamos a tratar de pensar antes de tú hacer cualquier comentario piensa para y medita o sea un clásico piensa para y medita que estás proyectando tú que como tu energía está afectando al resto del mundo incluyéndote a ti o sea oye todo el mundo con su granito de arena podemos llegar muy lejos con positividad y ese tipo de cosas así que si no tienes algo bonito de decir no lo diga mejor y lo otro es seamos inteligentes no seamos títeres señores muchos de los influencers también hacen publicaciones para provocar esa clase de comentarios y lo logran te están usando como títere eso es lo que quieren contra ver si exacto como tú quieres parar a esa persona en vez de criticarlo deja de comentarle deja de unirte a ese a esa trampa de caer en el tirijala porque eso es lo que están buscando acaban de entenderlo todo esto es un negocio entonces ustedes o forman parte del negocio o simplemente tratan de aprovechar las cosas que de verdad les interesa y no que les produce malestar porque al final cuando te ponen a discutir en las redes por un tema que ni siquiera es tuyo te produce malestar entonces van a entrar en ese de verdad en esa dinámica van a caer como títeres en el jueguito que tienen todo tu influencer de causar controversia por favor vamos a un chismán inteligente por dios no lo hagan no lo hagan gracias a todos por llamar y compartir con nosotros aquí en el coffee break y bueno todavía queda tiempo para un segmento más este próximo segmento lo pueden encontrar en las redes sociales es el fill in the blank en el día de hoy queremos saber cuál es la combinación más rara de comida que te gusta ay mi madre aquí va a haber un mangú con 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 de todo eso viene a continuación pero primero buena música ya y su en